Mónica Noguera ha roto el silencio para negar los rumores que la relacionan sentimentalmente con Eric Rubin. Noguera aseguró que solo los une una relación de amistad de mucho tiempo atrás, y lamentó que este tipo de rumores sean creídos por el público, sobre todo en medio de un momento tan difícil para Legarreta ante la reciente muerte de su mamá. Además, dijo que solo ellos saben la verdad acerca de su separación, y tampoco desea afectar a las hijas de ambos, Mia y Nina Rubin.